Es que nosotros ya hemos realizado en su momento este tema que yo sugiero, el catálogo de conceptos. Quiero decirle que en cuestiones técnicas, en cuestiones de ingeniería, es un asunto sumamente complejo tener un catálogo a través del cual se pueden llevar a cabo variaciones o no. Siempre lo hemos comentado, un proyecto ejecutivo como tal puede variar en el proceso de ejecución de la obra. Se llama proyecto ejecutivo como su nombre lo indica, puesto que en el momento de la construcción de la misma puede ir variando, es lo que siempre hemos manifestado. Quedar un catálogo como lo comenta el diputado Mercedes Ruiz que, bueno yo no comparto su opinión, la respeto pero no la comparto. Habrá que hablar con los técnicos, con los expertos en la materia, con los ingenieros para que terminen sobre la viabilidad de esta situación o no. Insisto en que los proyectos ejecutivos son solo una forma de informar lo que se pretende realizar, pero como cualquier otro proyecto, se puede modificar. Ante lo cual, extendió la invitación del diputado local para que con el apoyo de los técnicos municipales, disipa sus dudas en torno a de ellos proyectos.